Himnos Cristianos En luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca, que adoren. Himnos Cristianos En luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos Cristianos Jesús es mi Rey Soberano Historia detrás del himno Jesús es mi Rey Soberano Mi gozo es cantar su lor Es Rey y me ve cual hermano Es Rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz por Él Vicente Mendoza Nació el 24 de diciembre de 1875 en Guadalajara, México Y murió en 1955 en la Ciudad de México a la edad de 80 años Mendoza estudió inicialmente con don Aurelio Ortega A los 11 años se fue a trabajar a una imprenta protestante en la Ciudad de México Y ayudó a producir la revista evangelista mexicana Para la iglesia metodista del sur Revista de la cual llegó a ser director durante 17 años Buscando mejorar profesionalmente Profesionalmente, Mendoza se matriculó en una escuela nocturna para trabajadores Pero luego, sintiendo el llamado a predicar el evangelio Ingresó al seminario presbiteriano en la Ciudad de México Cuando el seminario cerró temporalmente Mendoza ingresó al Instituto Metodista de Puebla Donde terminó el curso de teología Desde que era estudiante Traducía himnos al español Y escribía música y letra Hasta llegar a tener más de 300 Publicando un himnario llamado Himnos Selectos Con 10 ediciones Dijo que el himno Jesús es mi rey soberano Fue inspirado durante un importante aguacero Como no podía salir a la calle Se puso a tocar el piano pensando en la maravillosa verdad Al pensar que Jesucristo es a la vez El rey soberano Y el amigo anhelado Escribiendo así el himno Que lo terminó el mismo día En 1898 Se convirtió en miembro de la Conferencia Anual De la Iglesia Metodista Mexicana De 1915 a 1917 Perteneció a la Conferencia Metodista del Sur de California Fue profesor de un seminario evangélico Y ayudó en la obra con gozo hasta los 80 años Mendoza trabajó en varios periódicos Incluyendo El Mundo Cristiano El Abogado Cristiano Y el Evangelista Cristiano Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su laor Mi gozo es cantar su laor Es rey y me beco al hermano Es rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria Me vino a sacar de la escoria Y yo soy feliz Y yo soy feliz Jesús es mi amigo anhelado Y en su brazo en luz siempre va Paciente y humilde a mi lado Su ayuda y su ayuda Su ayuda y consuelo me da Por eso constante lo sigo Porque él es mi rey y mi amigo Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Con él Señor que pudiera ayudarte Por tanta bondad para mí Me basta servir Me basta servirte y amarte Es todo entregarme yo a ti Entonces acepta mi vida Que a ti solo queda rendida Pues yo soy feliz Pues yo soy feliz Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Gracias por ver el video